...devanta la rodilla, espalda derecha, un poquito más del culo ariel, saca pecho, mirar un poquito desde acá, haciendo una mano, no pierdamos la posición, no pierdan la posición bólica, bajan un poquito más las rodillas, vamos a hacer, no pierdan la posición. No abrazo tanto las piernas, hecho cambio vamos con la otra pierna, con la otra mano, ahí está, ahí no me está, ahora vamos a trabajar con las piernas, trabajamos con una pierna, igual en vez de las manos levantamos las piernas, ahí, mantenemos la extensión, la espalda, una pierna. Ariel, bajame la otra rodilla, la posición, mirar, le saca pecho, bien Lucas, a ver, buena, bueno, ahora vamos a tratar de levantar cruzadas, a ver si somos capaces de mantener el equilibrio. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Manteniéndole la posición. ¿Bien? La guardamos, la guardamos acá, acá, aquí es bueno, toma, toma uno, toma uno. ¡Eso! Y vuelvo, y vuelvo. Bueno, vamos a poner, bajatelo más. Dale unos cuantos miles de dólares. ¿Hay unos cuantos miles. No es posible. ¡Eso! Saca pecho. Voy para adelante un poquito, y vuelvo para atrás. Un poquito. Un poquito para adelante, y vuelvo para atrás. Un poquito para adelante, y vuelvo para atrás. Un poquito mata. Listo, vamos, trabaja Ariel, vuelvo atrás, flexioná y voy para adelante, flexioná también, flexionó, flexionó, levanta más el pecho, saca más el pecho. Listo, Luka, dale Santiago, eso y vuelvo, subí un poquitito más la rodilla, flexionó, eso, voy un poquito para atrás, flexionó, bien, ahora aguantá Luka vos, ahora con una mano, a ver si lo logra hacer, ahora con la otra, atención, anda un poquitito para adelante, listo. Ahora otra, cambio, vamos, ahora Luka, un poquitito más adelante Luka, un poquitito más atrás los pies si querés, saca una mano, cambio, eso, ejemplo. Listo, bien. ¡Suscríbete! ¡Fuuh! ¡Fuuh! ¡Suscríbete! 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 ¡Se toman! ¡Despacio! ¡Ya! Ahora, podrón, levanten el codo ¡Vamos para delante, Luca! ¡Tres pasos! ¡Vamos allá arriba, Luca! Vamos Santiago, para adelante Vamos Santiago, uno Ahora para la derecha vamos ¿Cuál derecha? Vamos a mí, Lucas Uno Ahora el otro Ahora el otro Ahora el otro Ahora la atención abajo Buena Bien, ya está Un poquito más, Lucas, los pies para adelante ¿Qué? Los pies más adelante, está fijado ahí Yo también, Ariel, un poquito más los pies ¿Vas para acá? Más atrás los pies Ah, más atrás Sí, bueno, ahí como estamos, vamos a caminar para adelante, Lucas, ya tres Baja Ariel un poquito más Ahora para adelante va Ariel A la derecha A la derecha Rápido, rápido, andá teniendo rápido Derecha, derecha, tirales, pero parate más ahí Va 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 Más rápido, más rápido, más rápido Va 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 Soy Lucas Va Bá 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 este motherlough nuestro vamos a correr la cabeza va 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 con la otra va abre un poquito mas la pierna va va bueno la posición de Trump listo vamos mas va izquierda 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 derecha derecha donde esta? listo bueno espuma tirate mas atras ponte ahi mas Y más. Dicierre, bajo el cuchillo. Más, bajo el cuchillo. Derecho. Bajo el cuchillo. Levanta tu mano. Ahora poned al lado de la otra mano. Y cambia para allá junto con los pies. Esto otra vez. Sacá la mano. Sacá la mano. Eso. Ahí está. Bajo. Ahí está. Cambio. Para el otro lado. Levanta. Eso. Otra vez. No levantes las rodillas. Las rodillas ahí, se al piso. Otra vez. Ya. Hacé la misma levantando igual. Levanta la pierna. Poné la mano. Y vamos para allá. Otra vez. Levanta la otra mano. Bueno, la otra mano. Ahora, Luka. Ahora, ahora, aguanta. Ahora del mismo lado. No, 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 no. Ahora, llévate quieto. Mano derecha, pierna derecha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, ahí nos va ahora del otro lado. Y aguanta dos minutos de la formación. Mantenga. 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 Tira la pierna atrás. Mantenga. Mantenga. Tira la pierna atrás. Dorsi flex. Mantene. No te caigas. No te caigas. Volvé. Volvé. Bien. Ahí nomás. Está bien. Adiós.